Gente pregunta sería, ¿quién ganaría un caso entre estos dos? No vi las dos series. Y soy fan de las dos y diría que Saul gana. Porque va más profundo en el engaño que Harvey, mientras tanto Harvey tiene todo el dominio legal. Pero Saul es una estratega que va varios pasos adelante y no le da miedo ir al fondo del plano criminal. Mientras Harvey puede llegar a hacer cosas ilegales, va a intentar no hacerlo al menos que sea lo último. Y para finalizar Harvey le gusta más conciliar y a Saul le gusta más la corte y en una corte va a perder Harvey. Por el manejo del jurado que tiene Saul. Es obvio que Harvey pero Saul, si le importa tanto, encontraría la forma de cagarse en el trabajo de esa firma. Sacaría copias y alteraría los originales. Harvey, incluso si Saul cruzara la línea Harvey lograría hacer que el cayera XD y ya se vio en la serie. Cuando se enfrenta a abogados que cruzan la línea. Saul porque Saul juega con las leyes, hace engaños y perjuicios o fraudes. Para ganar es un abogado criminal, si Harvey no puede ganar no recurrirá a hacer fraude ni nada por el estilo. Por eso ganaría Saul pero Harvey es mejor negociador y abogado. La piedra que pone fin a este debate, es que Harvey no pudo esconder el secreto de Mike Ross más de 6 años. Y al final no lo pudo salvar de la cárcel, y necesito bastante ayuda de hackers y demás. Y Saul ayudó a crear y mantener un imperio de las drogas en la cara de la DEA. Hasta que Walter se dejó pillar, y aún así iba a poder salir con solo 7 años de cárcel. Ambas series son excepcionales, pero al Saul no tener la moralidad de Harvey es mucho más peligroso que él. Es chistoso, porque la mayoría se basa en las habilidades, pero muchas veces hay casos insalvarles. Todo depende de ello, ¿cuál es el caso? ¿A quién le tocó la parte que tiene mejor posición para ganarlo? Etcétera. Ambos tienen lo suyo, Harvey siento que tiene un mejor control de las situaciones. Pero a Saul no le da miedo irse al plano criminal, no tiene escúpulos. Saul Gottman es el mejor porque se especializa en varias ramas del derecho, digamos civil, penal, antinarcóticos, etc. Harvey solo es abogado de ciudad y de gente de dinero. Saul Gottman es un crack. Ha pasado varias situaciones que ni Harvey lo verá en su vida. He visto varias series pero sin duda vería una y otra vez a Bederkall Saul. Es como volver a ver a Gladiador de Russell Crowe. Si Saul va a New York entonces gana Harvey, si Harvey va a Nuevo México probablemente gane Saul. Saul es un abogado corrupto entonces no tendría problemas en meter hasta al cartel de ser necesario. Gana el que tenga el guión de su lado.